Por otro lado, contarles a todos que en el mes de julio la Argentina ha logrado récord histórico de producción de energía nuclear. Las centrales nucleares generaron casi el 9% de la generación eléctrica del país, equivalente a 1.174.000 megavatios por hora. En la administración del presidente Milley, Argentina se potencia también en el ámbito nuclear.